Este viernes acudió al Congreso del Estado el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Fue recibido por el secretario general, quien aseguró que se cumplen los requisitos para que la solicitud de Bermúdez de juicio político en contra del fiscal general se analice por los legisladores. Bermúdez Zurita acaba de obtener su libertad, lo recordará usted, es libertad condicional y acudió al Congreso local acompañado de su defensa legal. ¡Gracias!